Evangelina Anderson. Bueno, chicas, mucha suerte. Felicidades por haber llegado hasta acá. Les traje un elemento de yoga que sirve para hacer un montón de posturas. Es esta sillita que ven acá que se las voy a mostrar más cerquita. Evangelina Anderson. Pero son los Juegos Olímpicos. Impresionante. Y con taco, total. Evangelina Anderson. ¿Ahora tenemos que pasar todos a hacerlo? No creo. ¿Te animás, Guido? No, para nada. ¿Cómo me voy a animar? Yo te ayudo. Ni a mirarlo. No, no. El que hace eso se gana el departamento. Ahí está.